¡Suscríbete al canal! Fíjense que dice el portal Pachamama, una radio en Perú, dice Director de Agricultura, el gobierno de Ollanta Humala debe prohibir los transgénicos en todo el territorio nacional. Él es el titular de la Dirección Regional Agraria de Puno, él es Claudio Ramos, y dijo que si el presidente electo, Ollanta Humala, toma una posición en contra de los productos transgénicos en todo el territorio nacional, mejoraría la actividad agropecuaria. Su institución tomó una posición respecto a estos productos a través de la emisión de una ordenanza regional donde prohíbe el ingreso de semillas transgénicas, es decir, semillas modificadas genéticamente. Bueno, uno de los puntos que le están exigiendo al presidente, recordemos que va a tomar las riendas del Ejecutivo el día de mañana, William Camacaro del Movimiento de Justicia Alimentaria sigue con nosotros. Bueno, conocimos un poco de ese gigante de las semillas modificadas, hablamos de Monsanto, y sabemos que tiene presencia, hablamos un poquito de lo que fue en Estados Unidos toda la historia, pero en América Latina también tiene presencia. ¿Cuáles son los países más afectados por este tipo de actividad? Podríamos decir que, individualmente en México, Brasil, Paraguay, Argentina, hay una fuerte presencia en Monsanto y de productos alterados genéticamente. Yo quería mencionar que este producto, o sea, los productos transgénicos, vienen acompañados con herbicidas, o sea, con un producto que va a destruir todo, o va a matar a todas las hierbas que crecen alrededor del cultivo. Ahora bien, ¿qué ocurre con este herbicida? Que la planta en sí, la que va a producir la cosecha, es inmune a este herbicida, a este veneno. O sea que su constitución genética está hecha de tal forma de que pueda tolerar este herbicida y no le pueda hacer absolutamente nada. Resiste más. Resiste. ¿Pero qué pasa con lo que está alrededor? Pero todo lo alrededor lo mata, no el herbicida. Ahora, ¿qué ocurre con este herbicida? ¿Es cierto que el daño a la tierra es a largo plazo? Es decir, no se recupera fácil eso. No se recupera porque, primeramente, el herbicida destruye la primera capa orgánica que está en la tierra y entonces al destruir la capa orgánica, además de, al no haber hierbas, las hierbas de alguna manera mantienen la cohesión de la parte orgánica que está en la superficie del suelo. Y posteriormente, ese herbicida destruye organismos que son saludables a la tierra y al crecimiento de las plantas. Entonces, indudablemente que no es nada, es un producto que atenta contra la biodiversidad. Los transgénitos atentan contra la biodiversidad y atentan contra la vida de los microorganismos, la utilización de estos herbicidas. Es increíble lo que mata. Que hablen también los campesinos. Nosotros tratamos de hacer el esfuerzo por mostrar alguna de las visiones. Ya veíamos qué pasaba en Chile. Los reclamos se multiplican. Escuchemos qué nos dicen desde el sector del campo. Que al final vamos a terminar pagando todos los campesinos porque ellos nos contaminaron. A ver, ¿por qué ataca esa biodiversidad? Sabemos que esa es una de las críticas más fuertes y que el daño es severo. ¿Por qué? La ataca primeramente porque cuando se impone una política, por ejemplo, como en el caso de Chile, en donde van a adquirir grandes cantidades de productos que son alterados genéticamente, ya viene consigo una política de eliminación de las semillas locales. Eliminar las locales. Eliminar las locales. Las naturales. Entonces, eso crea directamente un atentado en contra de la seguridad alimentaria del país. y además una dependencia directa de Monsanto. O sea, el país tendría que constantemente estar comprando semillas a Monsanto. ¿Para producir en su territorio? Para poder producir alimentos para su propio país. Atenta contra la seguridad alimentaria, atenta contra la soberanía alimentaria. Eso por un lado. Pero además el hecho de que Monsanto controla más del 90% de las semillas que han sido alteradas genéticamente. Y Monsanto, además de esto, ha venido comprando diferentes tipos de compañías que manejan todo lo que tiene que ver, que manejan la distribución de semillas, que manejan depósitos de semillas, bancos de semillas, que no son alteradas genéticamente. O sea, ellos han venido expandiéndose y han venido comprando las más grandes e importantes cadenas de distribución de semillas a nivel planetario. Se nos acaba el tiempo, William, pero comenzamos la entrevista contando que Monsanto fue el creador de ese agente naranja. ¿Hoy se dedica solamente al alimento a Monsanto? No, Monsanto sigue, tiene su apéndice con el Departamento de Estado, sigue produciendo químicos para la guerra. Y además Monsanto, ahora más que nunca en la administración de Obama, está muy bien conectado a la administración de Obama, puesto que desde la persona que está encargada de la cartera de agricultura, hasta muchas otras agencias que tienen que ver con la agricultura, son parte o fueron parte de Monsanto. Claro, los intereses. Se puede decir que es el gigante, uno de los intocables, ¿no? En definitiva. William, un placer, de verdad. Gracias por la visita. Y bueno, en cualquier otro de los viajes sabemos que usted vive de Pórfora, pero cuando viene lo vamos a aprovechar. Muchas gracias. A ustedes también recuerden que tienen un correo donde escribirnos, agenda.telesurte.net, las redes sociales ya las conoce, también nos puede escribir y le agradecemos toda la información, videos y fotografías que nos envían. Nos encontramos al mediodía con otra agenda. Pase buena mañana.